Hola como están estimados colegas hoy les voy a explicar como ustedes pueden insertar un video embebido para ello obviamente tenemos que entrar a nuestra cuenta luego ingresar a nuestro curso una vez que estemos dentro de nuestro curso presionamos activar edición luego añadir una actividad o un recurso y aquí la primera opción que vamos a utilizar para hacer el embebido va a ser mediante etiqueta presionamos acá inmediatamente vamos a presionar este botón de flecha que apunta abajo para ver más opciones observen que ya desplegó más opciones presionamos este botón que tiene flecha izquierda y derecha que es para insertar el código de inserción html bueno presionamos ahí y nos tiene que salir estas letras y símbolos luego previamente ustedes tienen que escoger un video me voy a ir en este caso a youtube muy bien una vez en esta vista de youtube y haber seleccionado nuestro video lo que vamos a hacer es hacer clic derecho con el mouse sobre el video y la opción que nos va a permitir hacer el embebido es esta que dice copiar código de inserción que justamente tiene la flechita que apunta a la izquierda y derecha presionamos ahí una vez y ya está copiado volvemos a la plataforma educativa y observen esta parte es importante esto que voy a seleccionar observen desde la flechita que apunta a la izquierda la palabra o las letras BR y la flecha que apunta a la derecha eso que está seleccionado lo voy a borrar luego presiono enter unas dos o tres veces para hacer espacio y luego voy a copiar ya sea en el 2 o en el 3 aquí donde está el cursor control v o clic derecho pegar cualquiera de las opciones y todo esto es el código que acabo de copiar de youtube ok entonces de esta manera voy a insertar un video que se va a poder reproducir dentro de la plataforma sin ser redirigido a youtube para tener una vista previa del video de que tamaño se va a ver puedo presionar nuevamente aquí en este botón presiono ahí y observen de esa manera se va a ver este es el video en cuestión y bueno si yo quiero hacerlo más pequeño presiono nuevamente aquí en el botón para ver lo que es el tamaño que son estos números en este caso es 640 x 480 entonces lo voy a reducir a la mitad para que se vea más chico y bueno y también proporcional ¿no? a la mitad y voy a poner en este caso 320 y aquí va a ser 240 ok presiono nuevamente para la vista previa este botón y observen de esta manera ya se ve más pequeño ¿no? ya ustedes pueden jugar con el tamaño ok voy a bajar para validar todo no toco nada acá simplemente guardar cambio y regresar al curso ok de esta manera fíjense ya está el video y de esta manera los estudiantes pueden hacer click acá sin ser redirigidos a youtube es decir se va a reproducir aquí mismo observen voy a hacer click bueno entonces el video ya se está reproduciendo ok entonces este video ya lo pueden observar acá esta acción es recomendable mediante etiqueta siempre y cuando se trate de un video de presentación un video de introducción a la materia porque si hacemos esta opción llenaríamos de videos todo esto y al estudiante le cargaría mucho a la vista para poder llegar a sus otras actividades ¿no es cierto? entonces es para más que todo para presentación introducción a algo a un video importante ¿no? ahora hay otra opción para hacer también el embebido bueno vamos a proceder a la otra opción presionamos nuevamente añadir una actividad o un recurso muy bien ya aquí en esta vista la opción que vamos a escoger es la opción de página ese rato escogimos etiqueta ahora va a ser página ahí hacemos click en esta opción nos permite darle un nombre aquí le pondremos por decirle los valores cualquier título ¿no? que sea relacionado a su presentación bajamos si quieren le pueden dar una descripción que no es recomendable bajamos bajamos y aquí donde dice contenido observen tenemos también las mismas flechitas presionamos la flechita que apunta abajo presionamos el botón para insertar el código de inserción nos tiene que salir nuevamente estas letras estos símbolos vamos nuevamente a youtube de manera repaso clic derecho y la opción copiar código de inserción ahí hacemos click volvemos a la página y recuerden que teníamos que borrar toda esta partecita ¿no? desde la flecha que apunta atrás VR y la flecha que apunta adelante eso borramos hacemos enter dos veces o tres veces no importa la cuestión que nos tiene que quedar un espacio acá al medio aquí vamos a pegar nuestro código de inserción que hemos copiado de youtube control V o pegar bueno como ya hemos visto ese rato esto si yo le doy vista previa presionando acá el video se ve grande ¿no es cierto? bueno en este caso no importa que se vea grande porque va a estar escondido entonces lo dejo ahí ya presiono nuevamente acá es todo esto el código por si acaso que he copiado este de aquí he copiado de youtube voy a bajar no hago ningún ningún ajuste más simplemente guardar cambio y regresar al curso bueno una vez que he terminado voy a desactivar edición y observen esta es la opción de etiqueta la que muestra el video insertado ¿no? que se puede ver y a la cual le puedo dar click para observar el video y se puede ver aquí mismo y esta otra que hice los valores es la que utilicé hace un rato mediante página ¿no? aquí por ejemplo voy a hacer click y me va a mostrar o me va a redirigir obviamente dentro de la plataforma pero para verlo el video observen voy a hacer click y aquí mismo en la plataforma me lleva a un lugar apartadito y donde yo puedo hacer click y poder reproducir el video ¿ok? de esa manera entonces puedo visualizar el video también voy a retroceder bueno esta opción es muy interesante porque me permite insertar videos pero sin llenar la vista ¿ok? aquí puedo utilizarlo esta opción para insertar varios videos de mis contenidos de mis avances mediante una especie de enlace que se forma ¿no? acá bueno espero que les sirva esta explicación que le acabo de dar esto mediante etiqueta y mediante página para ver videos y que no se redirijan a youtube fuera de la plataforma espero que les sirva un saludo a todos no olviden de suscribirse al canal de darle like a este video y hasta pronto hasta pronto no olviden no olviden no olviden de suscribirse